¿Dónde se canta la boca? A la derecha. ¿Por qué no puede guardar? ¿Cuánto se va? 20, 3. Ahí te andamos canta la boca. Perfecto, señor presidente. Señor presidente, quería hacer referencia a esta, a esta responsabilidad. porque acá vamos, recién he volcado la palabra a mi compañero, tratando de mejorar un artículo pero acá se pueden hacer los atropellos que se quieran ¿no es un expediente mono? pero puede hablar de todo ¿no es un expediente? yo es un expediente, gracias ¿no es un expediente? ¿no es un expediente? ¿no es un expediente? ¿no es un expediente? bueno, vamos ahí, por favor esto es muy importante porque ahí... si bien es cierto, estoy dependiendo a los juegos que pusieron en el campo de la Juanita ¿qué me parece bien? en este territorio también pido semáforos pero dentro de ahí todo fuera de la deuda yo pido en este territorio en qué condición legal está el campo de la Juanita ¿por qué? porque este Consejo Liberante es el poder concedente de cada espacio público por lo tanto, debería pasar por este Consejo Liberante si se expropió si hay un contrato ¿tiene que pasar por este Consejo Liberante? ¿por qué? ¿por qué? porque es una gran responsabilidad porque van muchos chicos ¿qué garantías tenemos? absolutamente ninguna y como siempre lamentablemente porque no se merecen los chicos este tipo de espacio donde se puedan jugar los niños de los barrios como son de ese lugar y que se merecen no juntar cuatro latas y ponerlo ahí si, claro seguramente no tienen nada se ponen contentos esto no se puede discutir de ninguna manera pero solicitando que los espacios públicos se respeten que todos aquellos espacios que quedan libres cuando se hacen solificaciones que son libres de nuestros cuadrados de tierra que se vuelven a vender y que hoy los pueblos como han crecido necesitan de esos espacios de esos espacios públicos pero que sea que estén dentro de la ley porque acá hemos tenido varias discusiones con respecto de ocupación esta es una ocupación no hace mucho que sigan el ruido chelito de los cubistas ocupados tierras que son de propiedad privada y que por supuesto no valen de buscar una salida legal que tampoco se lo digo porque podía hacerlo acá y hoy hoy el propio municipio invirtiendo hora del trabajo hombre invirtiendo en los propios que pusieron bancos y abacas que también los paga este pueblo de Malvinas, Argentina sin ninguna garantía yo le pido que el que pegue informe porque tendría que haber pasado por acá con todos los documentos que acredite aquel que se dio que es propietario para así legalizar y darle un abrazo a un lugar de espacimiento como se merecen estos vecinos estos chicos que vienen de ese lugar y también le pido con urgencia porque sé que lo van a levantar pero sí no me gustaría tampoco que lo hagan pero que esté dentro de la ley pero que por ahora que por ahora pongan los cerrófonos porque corren riesgos los chicos que cruzan la calle para ir a jugar en ese lugar donde están puestos estos pueblos precarios que tampoco dan garantía que se puedan lastimar o no es muy urgente y es muy importante este pedido que les hago para garantizar para no atropellar para no insultar porque un gobierno no puede no puede insultar ninguna propiedad privada si es que es así porque hasta ahora lo pasó por acá entonces debemos acompañar a este pedido informe y llevarle la tranquilidad al vecino porque el vecino tal vez tal vez no sea consciente de esto pero nosotros tenemos la obligación de hacer cumplir la ley porque estos corporales son oposición para cuidar para controlar que estén bien las cosas que no se cumple entonces acá el enemigo del bloque que uno comete acá le aplican una multa el enemigo del bloque como sabemos que va todo el bloque pero la gente no se cumple a la gente no se cumple a la gente no se cumple tenés que tenés que tener un poquito más de peso están escuchando a compañeros que los que son trabajadores yo yo digo esto que en lo mínimo en lo mínimo que no se cumple que no se cumple le aplican no se que cosa a veces porque uno lo sabe entonces aquí aquí seguramente vamos a coincidir de que ese esa tierra se regularice o sea clave por lo menos porque están comiendo miedo de que un día viva el dueño que va a ser los años pero nosotros también tenemos la obligación de denunciar acá y donde corresponde porque se mira esto un abuso de poder un abuso de poder un incumplimiento del deber del funcionario público nuestro y del interés nada más señor presidente no se jaja no se jaja no se jaja gracias señor presidente bueno no ha llevado un tiempo fijarnos todo se jaja cerrado eh en el expediente decía nuestro como el presidente lo recalcó nuevamente que quería saber en qué situación de edad se encuentra acá por la juanica la situación de edad de que le diría que hay un propietario para su información si hay un estoy en el uso de la palabra así que con el caso usted la solicita que seguramente el presidente se le va a dar respecto de la palabra entonces sí y ustedes también si hablaba de la situación legal hay una situación legal es que obviamente que hay una situación legal y es que hay un propietario habla de disrupación y para nada es disrupado se ha consensuado 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 con el propietario si a través de la inquietud de inumerable charla que estuvo delegado en la localidad de Tierra Sata con el secretario que ahora hace servicio el compañero porque lo prende y con justamente también con el delegado de la localidad de Tortuguita porque si no se han dado cuenta en la punta en el límite de donde empieza la localidad de Tortuguita que allá viene a la también se han colocado los juegos como también se han colocado en todos los lados de la calle en Canadá y se van a colocar más seguramente Ferraz decía sí que son cuatro tallos son cuatro tallos pero en este momento puede ser cuatro tallos a la baja y algunos elementos que para los chicos son sumamente importantes hasta allá había habido basura donde no hace mucho tiempo acá sí ocurrió un crimen donde recientemente hubo un tiroteo y donde la gente que cruza cruza el campo de la cuadra desde la calle Bolivia aproximadamente lo utilizan como atajo para salir al barrio callado ¿sí? entonces hoy en vez de verlo con buenos ojos el trabajo realizado repito se ha hecho con consentimiento del propietario y con el numeral de charla que se ha tenido con los vecinos viene el cuestionamiento ¿no es cierto? me parece que acá está dejando mucho de lado no escuchó las palabras no se habrá olvidado lo que decía el general Perú que lo único privilegiado sobre el vídeo y en este momento se le trae una utilidad a esos chiquitos si hasta allá no tenían que jugar hay una calle de fútbol hay juegos y aquí el día de la tarde el ciclo invierno es innumerable la cantidad de chiquitos que concurren a novedades no quiero imaginar lo que va a ser el primavera del año ¿sí? eh cuando se refiere acá en el expediente artículo 57 y artículo 58 dicen en el artículo 57 que el consejo ha instalado rechazarán la donación ¿eh? acá no hay nada de lo que mide el artículo 57 como tampoco en el artículo 58 donde dice que con respuesta al consejo autorizar la expropiación y el acuerdo dispuesto a la sustitución y la ley 20 que tiene que la margen y acá no hay nada dicho sí porque el gobierno ha sido consensuado con el propietario que es lástima que no sea la humanitaria hoy en día porque si no no se está tratando con este proyecto si hubiese llevado por ahí un buen dinero porque antes de pedir este informe me parece que se tendría que haber tomado un trabajito y acá es la parlamentaria que seguramente no conoce en cuanto a lo a lo que solicita si se ha tenido en cuenta perdón si se ha tenido en cuenta eh de tener una prevención respecto a a a lo que sería el futuro que es actualmente ¿no cierto? el cruce antes mencionado en la calle Canadá y Perú y Guayaquil Hemos hablado con el director general de de tránsito y se aconsejó a la carrera del departamento de la embarcación final se proceda a instalar cafeterías de velocidad de la de máxima entre el callao perdón entre el callao entre el callao y el traigo de Guayaquil así como también realizar la embarcación en todo el área aludida conjuntamente con esta medida se procederá a la secretaria de servicio a la construcción de habitabilidad de velocidad que coincide la misma y solicitar la decisión de servicios eléctricos que incluya en el plan que se encuentra en el distrito dentro de su posibilidad de la instalación de los semáforos de semáforos en los cruces mundiales solicitamos por todos los dos señor presidente solicito que el expediente pase al archivo el concejal traiga la idea para ti gracias señor presidente señor presidente dos o tres referencias a la manifestación del concejal Herrera el bloque vuelvo a o reitero lo que planteó José Juan Ferraro el bloque no es independiente para el interno está en contra de la instalación de plaza hace falta mucha plaza de marina es un déficit de la gestión municipal por lo tanto estamos de acuerdo que se pongan estos créditos en este caso en estas esquinas del campo de la Juanita pero me parece que tenemos que hacerlo con responsabilidad con seriedad además de lo que está faltando por el concejal Herrera por el concejal Herrera por la intervención del consejo del liberante como del procedente me parece que tenemos que tomar algunas algunos recados más por ejemplo cuál es la quién tiene responsabilidad civil frente a un accidente en esos puertos la municipalidad el dueño del campo no hay ningún no vemos no vemos no hay el expediente o mejor dicho eso no hay en la respuesta del concejal Herrera ninguna alusión a la responsabilidad civil establecida en ese convenio en ese acuerdo que plantea que hubo entre municipio y propietario hablando de propietario hablando de propietario lo voy a acordar del concejal Herrera ese lugar no tiene propietario ese lugar está en discusión con su propiedad de hecho está hay una asociación la actual ocupante tiene una asociación hecha la provincia hace algunos años empropió ese lugar y depositó el dinero de la apropiación en una cuenta a la espera de la justicia de quien es el verdadero propietario propietario el que tiene derecho penalizado esa la indemnización por la apropiación entonces las cosas no son tan claritas tan blanco y negro como las plantea las plantea el concejal Herrera por lo tanto por más razón nosotros tenemos que buscar profundizar eh instancias de control de la de la de la cuestión control de las eh de control de las eh de las disposiciones de este supuesto acuerdo que hasta ahora seguramente es de palabra eh y la persona que se resulta accidentada ojalá que no y te tomamos la palabra te vas a aconsejar en cuanto a los productores de humildad y todo ese tipo de garantías que aparentemente van a tener los chicos eh pero necesitamos avanzar esta distancia por saber bien un anteúltimo tema 120 metros a la edad 120 metros más o menos de la plaza que está ya instaló el municipio hay un espacio de juegos que fue eh construido por los vecinos solamente solamente por vecinos y eh creo que acá en el recinto hoy entre el público hay vecinos de ese lugar que eh fueron responsables de la construcción de ese espacio que de hecho se me pasó saliendo a la gente que vino al consejo que parece que un buen un buen es un motivo para para celebrar ese espacio señor corcejal señor presidente hecho por los vecinos tiene un nivel de sofisticación tiene es más grande que lo que pusieron en la esquina de Canadá y Callao que estaba aquí los pueblos que pusieron la verdad fue una vergüenza en comparación con lo que hay acá en el batallón se podrían haber gastado unos pesos más en lugar de gastar unos pesos en la entrada del municipio con unas obras que no se entienden para que son en lugar de haber de estar gastando plata en la rotonda del 197 pongan unos juegos como la gente pongan unos juegos como la gente si quieren los únicos privilegiados son los niños pongan unos juegos como la gente porque eso no está dando la la pauta de que acá los únicos privilegiados son los niños y por último por último señor presidente el pedido de informe que ahí voy a la presión de él de ella el señor presidente que ahí va a estar haciendo para hacer todo espacio de hecho el movimiento del gobierno que no son los ciencias responsables son responsables que han pasado algo de una distancia de hecho al final para atrás en el que estamos con pobres con pobres en su tiempo le invito a los vecinos de los vecinos que adentro que adentro el gobierno de los vecinos que también es una pata para la gente no puedo enseñar por otro lugar o con la luna y sus parciales que son de cuadra de luna tiene la señora que va a dar una soja ahí por favor aconsejar su cari de manera tiene la palabra doctor eh presidente no, no 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 el tema es el siguiente eh por qué los pedidos de informe que vienen de parte de este consejo de liberales de parte del bloque de la señora siempre son respondidos desde el recinto sin una firma sin una firma que avale desde el sector correspondiente en este caso la firma la debería tener el señor Lopretti como lo acaba de decir el concejal Herrera ¿sí? todo lo que el concejal Herrera acaba de explicarle que hasta la balada nos anota firmada por el señor Lopretti como en su momento no me canso de decir que el único informe que en este recinto en el tiempo que hace que soy concejal me entregó firmado fue el señor Romero y yo los felicito por su responsabilidad de haber entregado un informe firmado porque uno cuando firma algo tiene la responsabilidad de lo que está firmando ¿no? más allá de esto más allá de esto estamos hablando de un presupuesto de 1.200 millones de pesos para 2014 1.200 millones de pesos 1.200 millones de pesos 1.200 millones de pesos ¿eh? ¿sí? bueno, más a mi favor todavía más a mi favor más a mi favor más a mi favor de los niños ¿por qué no empezamos las cosas como las tenemos que empezar? empecemos la construcción de una plaza desde lo que es lo legal desde lo que es ese acuerdo escrito entre el delegado de Tierra Santa entre el delegado de los juditas entre el señor Lombrecht entre el supuesto propietario del campo de la Juanita que ahora la palabra es la menuda de que se fija el propietario como se acaba de decir mi compañero de bloque ¿sí? entonces empecemos las cosas las hemos que empezar hagamos una ordenanza que salga del Consejo del Liberante con la autorización de la formación y la declaración de la plaza pensemos en eso ¿eh? hagamos uno de nuestras facultades y de nuestras responsabilidades como concejales como corresponde ¿sí? o sea aprobemos el pedido de informe que sean justas bien para que esto empiece a funcionar como tiene que funcionar ¿sí? no que ahora estemos pensando en que se van a poner cartelería en que se van a poner reductores de velocidad eso lo tenemos que pensar antes de poner los juegos porque ya están todos los chicos ahí jugando como bien lo dijo el concejal Herrera ahora está lleno de chicos imaginen cuando dentro de tres meses íbamos a esperar cuanto más para poner los reductores de velocidad cuanto más para poner la cartelería ¿por qué no un semáforo? como plantea el concejal Ferrado ¿por qué no un semáforo? un semáforo en cada punta digamos para que los chicos que quieren ir puedan cruzar un semáforo con un botón o sea el chico que quiera ir apreste el botón ¿sí? y no tenga que esperar al corte del semáforo o como pasa acá en la esquina del hospital el hospital del trauma que para cruzar el semáforo dura menos de un minuto ¿cómo hace la gente para cruzar ahí? ¿cómo hace la gente para cruzar en la esquina del hospital el trauma de los semáforos? de los semáforos? de los semáforos? de los semáforos y si vas en el lugar no es peligroso como es la avenida el callado porque es un lugar muy peligroso pensemos en primer aspecto del resguardo hagamos el resguardo y después pongamos un juego para que los niños los disfruten o sea que yo lo que solicito es que se apruebe el periodo de informe y que la persona que le ha acercado al concejal le da toda la información por favor la firme señor presidente gracias la consejana iba a hablar sí señor presidente gracias solamente un poquito de ruido eh yo los escucho intensamente a la consejana de Frente para la Victoria y hace un poco aquí un matrático de la próxima sesión pasada que tuvimos estaban pidiendo que se interviniera que hicieran algo con respecto al hospital que suceden un montón de cosas y ahora cuando se toma de alguna manera las decisiones para que producto de lo que está ocurriendo de lo que ocurrió el campo de la Juanita que era un basurado o hijo de José Carlos Herrera que no estaba en eso una víctima o pudieron otras cosas la municipalidad porque acá el movimiento está diciendo que realmente en tanto lo que sufre las consecuencias son lo que la gente transita ahí entonces hay que darle la solución están viendo con el derecho el consejano Herrera lo tocó carito que está pedido si vamos no quiero necesidad todo pero bueno había que hacer algo que porque no necesitaba entonces hace muy poca tiempo atrás nos encontramos al consejano disculpe consejano también que caso cuando inauguramos la pista izquierda o sea parece que están deseando que haya una desgracia con la fuerza de encima no ven la necesidad de la gente y que hay que trabajar a veces producto de la realidad y no despedir el tiempo que consigue que hay que esperar la cantidad de chicos acá también se hizo algo sobre la necesidad de los chicos entonces por un lado también interviene a la municipalidad y cuando interviene después que estamos introducados para hacer un acceso para hacer una democracia realmente entonces me parece que se está contradiciendo sesión tras sesión por lo tanto apoyo a la nación del consejano Herrera también que no lo sé no no